Hola Nakama, aquí Fonza y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo 23 de Blue Lock Y pues luego de ver el capítulo pasado en el que parecía que ya Bachira finalmente iba a hacer ganar al equipo de Rin Por ahí vimos que Izagi no lo iba a permitir y pues quedamos incluso en el capítulo Entonces ahora quiero ver si ahora sí termina este partido y en general cuál va a ser el resultado porque todavía no lo sé Pero bueno, en la tarjetita aquí encuentran más de mis reacciones a los capítulos de Blue Lock Y también que si quieren tener acceso a mis reacciones sin un tipo de publicidad o filtro lo pueden hacer siendo miembros del canal Aquí en el botoncito de John O'Neill saludo al botón de suscripción tendrán más información Así que ahora sí dicho todo esto espero que disfruten mucho de la reacción y ahora sí, vamos para allá Hace 8 segundos, ah ok, era todo ese momento Parece que no va a haber opening, o sea que esto va a estar fuerte Que locura ese giro, o sea, se pasaron Por algo son amigos Bueno, pero es en una sola jugada Muy distinto No No se puede ser Qué asco, qué asco, qué asco, no puede ser esto O sea, no había forma que ganen, básicamente Qué farsa Yo sí decía que era muy difícil quedando el equipo de Isagi, pero perder así ¿Y a quién se van a llevar ahora a Nagi? ¿Qué quiere Isagi? ¿Y a quién? ¿Varo? No, no se puede llevar Isagi ¿Dónde se llevan? Isagi me vuelvo loco En la vida hubiese pensado que le iba a escoger a él Qué brutalidad, qué está pasando aquí Dios No te lo puedo creer Suerte Sí, definitivamente tuvo suerte Rin Bien, pudo haber perdido el partido A ver, Isagi fue el mejor del partido Eso, no hay dudas Suerte No creo O sea, hubo suerte, pero no diría que es eso Pero Isagi fue el mejor de la cancha Perdió, pero Ya lo alcanzarán No quieren escucharlo Así como cuando se llevaron a Chigiri Esto es así No hay tiempo de discursos Ahí es grande, Baru Nagi, te toca No solo el equipo Buenísimo Qué partidazo que fue Ni modo Y ahora avanzamos a otra prueba Que no sabemos cuál es No te puedo creer Que Aroga atrás Por supuesto que sí Si también está Areo Kunigami Tienen que volver ¿Cómo se va a llevar con ellos? Por el gram Que le cuento el secreto de su cabello Bueno, parecen amables Este tipo Es verdad Pero lo intentó Eso ya lo vimos El capítulo pasado Un buen desarrollo Está bien Sí, se lo ve distinto Con otro aire Bueno Hay cosas que no cambian Uy, lo voy a enfrentar ¿Se lo va a decir? Siempre con lo de mono Y Sí, la suerte No me queda No me queda el todo claro Que quiere llegar Vanita ego Me sirve Los mediocres que pierden ¿Alguna vez? Claro Estar en el lugar Incorrecto Correcto A buen tiempo A mal tiempo Es como prever la situación Supongo No me queda el Buen punto Es quien está en el lugar correcto en su momento, más o menos Rin Ah, reaccionó tan bien Estaba en el lugar correcto entonces Yo pensaría eso No sé si es eso, haber estado en el mejor lugar posible para que caiga el balón Fue como buen posicionamiento, digamos Bien podría haber pasado, sí Claro Rin fue el único que se puso como atento a eso Ahorita la visual Es como mitad a mitad igual Igual perdido tiene que aprender de ello No todo Ah, eso ya está bien difícil ¿Que él no haga gol? Bueno, pero que falle Que están igualados, dice No, yo no creería eso, pero Pero mejoró muchísimo en un partido, sí Como siempre tiene que aprender de esto El rey de la adaptabilidad ¿Qué será? 5 contra 5 Quinteto mundial Ya empezamos a entrar en temas así Oye Y me imagino que les da una paliza ahorita mismo ese partido Bastaga del Real Madrid Bastago, perdón Adam Blake Pablo Cabas Qué grande Argentina representando ahí Ahora sí la silva Diseños curiosos, pero están buenos Ah, sí, fanático, bueno ¿Y quién es el del medio? Exacto Y dice número 1 Francia Mbappé Digo Digo, ¿qué? Hay jugadores 16 que lo hacen Eso sería glam ¿Va a entrenar? No creo que med... Ah, está meditando, en serio Izagi, ¿qué haces? Como cuando entrenó con Baru Pero sí es bueno Porque tiene que mejorar Sus cualidades No está como Izagi Siempre quiere aprender de los demás ¿Le va a contar? ¿Le va a contar? Ah, desde pequeños Relación rara ¿Cómo no la compiten entre ellos? ¿Pero no se llevan mal de por sí? Es menor que Izagi Eso no sabía Con una mano, ¿pero qué? ¿De qué hablamos? Qué grande ring Se va a caer No, no se le cae Es lo máximo ¿Recordando todavía eso? ¿Verdad? Es un salto grande Dale, Izagi Me gusta, me gusta esto ¿Qué habla? Él también Ahora, él es el monstruo Momento bromance Así es, Bachira Lo veo bien complicado Yo digo que les da una paliza total No me lo esperaba Pero vamos a ver algo ya del partido Así les pusieron Diferentes sellos como que Haciendo otros idiomas Así A ver el argentino ¿Qué hablar el argentino? Por el glam Por el glam Ah, ¿todas hablan inglés o qué? Tipazo Ah, le están pagando Pero ring Traumático ¿Qué me cuentas? Ego me habló de ti Claro, se conoce porque Él estaba en el Real Madrid Se fue Este me va a pedir Le faltó ser más Tortuga Ninja Pero bueno Yo digo Se los tienen que aplastar No hay forma de que compitan Me sorprendería mucho Y les dieron el saque Si es muy destacable Aunque no creo que estén jugando En serio ellos todavía Qué egoísta Bachira Lo devoró No creo que sea para él ¿Para ring? De volea Donde sea un golazo Pero fue rapidísimo O sea, no van a perdonarla Lo de Bachira está muy bueno ahora O sea Ahora les toca a ellos Se puso buenísimo esto El additional time Nuestra vez está muy homemade La waifu Ah Esa es el que hacía todo Qué crack Hora de ir a buscarlo Y esto ha sido todo por mi reacción De este capítulo De Blue Lock Y qué acaba de pasar aquí De verdad que No sabía que iba a pasar Por un momento Pensé que Isagi Sí podía ganar Y de hecho Estuvo a 50-50 De ganarlo No por nada El capítulo se llama La suerte Ya que vemos Cómo Ring De hecho se enojó Hasta el final Dependió de la suerte Para ganar ese partido Porque Si no era por la suerte Lo perdía ahí mismo Ya que él no pudo anticipar Lo que Isagi se anticipó Que era el hecho De que Bachira Iba a hacer la jugada solo Y que iba a hacer su gol solo Y al bloquearlo Como digo El rebote era 50-50 Si bien nos explicaron Que la suerte Te dice Que si estás en el lugar correcto En el mejor momento Y todo Puede que la consigas O sea De eso va Pero yo sigo pensando Que igual es un 50-50 O sea El 50% Te lo generas tú Al estar como En el lugar ideal En el momento ideal Y todo esto Pero de ahí que pase Como nos explica Ego Bien el rebote Podría caerles a Isagi O a Nagi O cualquiera Se armaba la contra Y ellos en cambio Ganaban el partido Entonces Por eso entiendo Que Rin se sienta derrotado A pesar de ganar Que obviamente Se sintió inferior Aunque sea por una jugada En un momento Así que Aunque me tomó por sorpresa Y no me gustó Que hayan perdido Porque qué asco Que sea por la suerte También por otro lado Igual se puso muy bueno Todo este tema La explicación El hecho de que hayan escogido a Isagi Es que no me la creo Yo estaba segurísimo De que si llevaban O a Nagi O a Varou Porque como Varou Era impredecible Pensé que lo mejor Rin lo podría querer Para Como analizarlo Como para saber Qué cosas debe considerar adicional Sin embargo El hecho de haber Perdido contra Isagi Como que en este uno Contra uno Lo quiso llevar Solo para ver Cómo él terminaba Siendo el mejor delantero Así que También me gustó eso Más que nada Porque a pesar de ser derrotado Igual vamos a ver A un Isagi Que avanza la siguiente ronda Y que enfrenta Las siguientes cosas A las cuales También están muy emocionantes Por ahí como siempre Isagi destaco bastante El hecho de que Ya una vez que superó Lo de la derrota Enseguida empezó Como a pensar Que me falta Que tengo que hacer Que puedo aprender De Rin y los demás Como para Sentir que estoy Dándolo mejor Como creciendo Y mejorando Para poder ganar En el futuro Algo que de verdad Que me encanta El personaje Pero de aquí Entramos en otra Cosa muy interesante Que es La siguiente fase Contra jugadores Profesionales Personajes que se ven Bastante interesantes Ahora que nos lo presentan E inclusive En este inicio de partido En el que vemos Que ya el equipo de Rin Hizo el gol O sea van ganando 1-0 contra una Genialidad de Báchira Sacándose al argentino Y por ahí Rin posicionándose Muy bien Para darle Una volea espectacular Un golazo De verdad Sin embargo Este es otro partido Que no espero que ganen Lo lógico sería Que los profesionales Los aplasten Ya que tienen Como esta experiencia Adicional Que ellos todavía No tienen Además de que Quiero ver De que son capaces O sea Espero que aquí Haya un alza De nivel Bastante interesante Y pues ya veremos Si el siguiente Entiendo que será El último capítulo Así que eso Va a estar muy emocionante Además de que No creo que nos dejen A medio partido Para otra temporada Así que yo diría Que los aplasten En ese mismo capítulo Pero pues eso Lo descubriremos ya Sin embargo Ahora me interesa Muchísimo saber Qué tal les pareció A ustedes En general La sorpresa De la derrota La sorpresa De que escojan Isagi Todo lo que pase En este momento Antes del anuncio El siguiente partido Y la suerte Y sobre todo Sus expectativas De este partido Y qué va a pasar Contra los profesionales Como siempre Como siempre me interesa Todo eso Así que por favor Déjenlo aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto sería todo Por el video Espero que lo hayan disfrutado Mucho Y si fue así Por favor no olviden Dejarme un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal De esta semana Que estarán apareciendo En pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles Que aquí abajo Tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out